Hablemos, ¿cuál es el balance, lastimosamente, de afectaciones, de daños que ha sufrido la Secretaría de Tránsito Municipal en cuestión de semaforización y demás? ¿Cuál es el balance, doctor Javier? Ya lo que corresponde a Secretaría de Tránsito, hay afectaciones de varios tipos, José y David. La primera, la infraestructura en espacio público, como es la señalética, en especial las señales verticales. Lo segundo, parte del sistema semafórico, tiene que ver con las carcasas de semáforos, los controladores y algunas cámaras de aforo. Y ya lo tercero, pues que tiene que ver con un tema de daños a la infraestructura física de las instalaciones de la Secretaría. Realmente, esto está generando y está sumando, porque una preocupación que tenemos es que esto no ha acabado. Y cada vez que se vienen desarrollando marchas y protestas, pues nuevamente viene el vandalismo contra la infraestructura de la señalética. En el caso de señales verticales, que son señales como pares, señales donde indica un prohibido estacionamiento, esas son las señales de tipo reglamentario. Ya llevamos aproximadamente unas 75 señales dañadas. Entonces, no es fácil, no es fácil mantener y colocar este tipo de dispositivos, más o menos su costo, entre lo que cuesta la señal, la mano de obra para instalar, el material de instalación, aproximadamente asciende a 450 mil pesos cada señal. Entonces, calcule el costo del daño solo en ese tema. En el tema de semáforos, pues lo más grave que hemos tenido es la afectación en el caso del controlador de la calle 18 Carrera 16 en el sector San Juan Bosco. Fue robado completamente la caja del controlador, que es el cerebro del semáforo. Por eso, muchos ciudadanos se preguntarán qué pasó aquí, está sin servicios, debido a que se robaron ese controlador. Lo mismo pasó en el sector de cirgo. En el sector de cirgo, el controlador fue vandalizado, fue, si bien es cierto, no se robaron los elementos, pero los destruyeron completamente. Y lo más grave, el día de ayer también levantaron las carcasas de los semáforos. Estos son elementos de utilidad a la movilidad, que en otras lo que busca es la seguridad vial de los ciudadanos y los actores de la movilidad, peatones y conductores de todo tipo. Entonces, todos estos daños van sumando, van sumando y desafortunadamente en algún momento tendremos que hacer la reposición. Pero más que eso, el daño que se genera a la movilidad y a afectar la seguridad vial. Ahora, señor secretario, pero cordial saludo para usted. Hubo algunos comentarios a través de redes sociales que nos decían que la alcaldía de Paso fue muy eficiente en otros daños en la ciudad, al momento de reparar la estatua de Nariño, al momento del parque Rumipamba, entre otras situaciones. ¿Por qué no se ha actuado con la misma efectividad en este tema de la movilidad? ¿Se esperará que finalicen esta o la declaratoria mejor de paro nacional para empezar ya de una vez la reposición de estos materiales que fueron dañados? Sebastián, muy buenos días. Su pregunta es muy importante. Mire, estos elementos que deterioran, como son los controladores, no son elementos que se consigan de manera fácil en el mercado. Usted entenderá que uno no encuentra a la vuelta de la esquina almacenes de semáforos y uno sencillamente va y dice, mire, necesito dos controladores de tal tipo. Primero, pues en la ciudad es muy limitado el tema, hay que mandarlos a fabricar y esto demora su tiempo. Le comento, con el daño del punto de San Juan Bosco, logramos hacer la reposición de ese controlador, pero a raíz del daño de circo, que tiene una mayor afectación en la movilidad, tuvimos que trasladar ya el controlador que se iba a instalar en San Juan Bosco, lo vamos a instalar en el sector de circo. Pero, obviamente, se me vuelve a atrasar el controlador de San Juan Bosco y aquí, pues, decirle a la ciudadanía, actuemos con prudencia, porque si vuelve a pasar otra afectación al sistema semafórico, pues, primero el costo que esto implica. Un controlador más o menos oscila entre los ocho y dos millones de pesos, que son recursos que la Secretaría no los tenía presupuestados y que, como usted bien lo ha dicho, Sebastián, hay que hacer el arreglo y la reposición, pero son recursos que se afectan a todo el programa de seguridad vial que implica señalización tanto de piso como señalización vertical y mantenimiento de semáforos. El punto de San Juan Bosco, Dios mediante, lo estaremos finalizando esta semana. Ayer, como le digo, nuevamente fue vandalizado y sacaron dos carcasas de los semáforos, es decir, las luces indicadoras de los tres colores, rojo, verde y amarillo, y nos toca nuevamente hacer otra inversión adicional en ese punto. Pues, nos preocupa este tema, Sebastián, y aquí decirle a la ciudadanía, hombre, respetemos lo que es público. Yo no sé si con la caída de un semáforo, pues, realmente la intencionalidad que tienen las marchas, pues, se vaya a dar. Yo sé que todos tenemos derecho a realizar una protesta, pero eso no significa, pues, que debamos ir en contra de los bienes que son de uso público.